Música Anuncian que seguirán invirtiendo en el tren de alta velocidad, a la vez que seguirán invirtiendo en la sanidad, en educación y en servicios sociales. Que dejen de buscar excusas, que dejen de mentirnos. Una vez más se empeñan en seguir gastando dinero en un tren que va de ningún sitio a ninguna parte. Ese es el modelo de gestión que nos tenéis para ofrecernos. En H-Buildu lo tenemos claro. Recortaremos en privilegios o en gastos innecesarios e invertiremos en derechos sociales. Apostamos por otro modelo de gestión, un modelo basado en la justicia social y donde no se recorten derechos sociales y laborales. Derechos sociales y laborales que se han conseguido tras años de luchas y que no estamos dispuestos a ceder. MN y Madrid en entzuteko un Estado libre, sin imposiciones económicas, sin dependencias políticas. Orida es katzen duguna. Aplausos Gracias.